Su recuperación sí va a tardar yo creo unos tres o cuatro meses todavía para estar al 100% y que peguen un puesto, pero va muy bien, va muy adelantada, ojalá y siga así, ojalá y siga con esa mentalidad de recuperarse rápido para que sea una más de las que se estén buscando un puesto en el equipo. Ella es importante para nosotros, esperemos ser recuperado.